Cristo, siendo rico en el cielo, se hizo pobre por nosotros en la tierra. Gracias por venir y visitar a esta tu parroquia digital. Que el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2022! En este último día del año, viernes 31 de diciembre del 2021, te invito a que demos gracias a Dios y nos sigamos poniendo en sus manos llenas de misericordia para que el próximo año, que iniciamos el día de mañana, Dios sea nuestra motivación, nuestra ayuda, nuestro auxilio y nuestra esperanza todos los días de nuestra vida. Te invito a que digamos juntos, ¡Oh Dios y Padre nuestro! En este día, hemos mirado atrás al pasado, a lo que hemos hecho y a lo que ya se fue. Con Jesucristo en medio de nosotros, míranos ahora hacia el futuro, que ni el pasado ni el presente, ni el futuro, ni las alegrías ni las tristezas, nos separen de Él jamás. Que tu Hijo sea el centro de nuestras vidas y el lazo que nos ata a ti y unos a otros, en fe, esperanza y amor eterno. Ven, ven, camina con nosotros este año 2022, Señor, y todos los días de nuestra vida, que tú por tu generosidad nos concedas estar con los nuestros en este mundo. Te pedimos por todos los enfermos, por todas nuestras familias, por todos nuestros difuntos, por todos nuestros familiares, que durante este año partieron hacia tu casa. Escúchalos, y permíteles gozar de tu reino celestial. Tú nos diste a tu Hijo Jesucristo, y viste con agrado que Él compartiera nuestra pobreza. Él nos otorgó gracia sobre gracia, ya que todo lo que viene de ti es un don gratuito. Acepta nuestra acción de gracias, por los momentos en que aceptamos tus dones y los compartimos los unos con los otros. Acepta nuestra gratitud por las veces que escuchamos atentamente las palabras de tu Hijo y las pusimos en práctica. Ayúdanos a caminar con esperanza y alegría, y mutuo ánimo con Él, compañero de camino, que tú nos has dado en la vida. Te invito a que pienses en tu familia, y la deposites como intención general para esta coronilla. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, deseándote un feliz año nuevo, lleno de paz, amor, pero sobre todo, salud. Dios te bendiga siempre. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y te invito para que con mucha devoción hagamos oración. Hermano y hermana, qué maravilloso es alabar a nuestro Señor, qué increíble es darle las gracias. Por eso vamos a rezar esta coronilla a la divina misericordia. Por favor, deja todos tus problemas a un lado, deja todas tus preocupaciones, y dedícate en estos pequeños momentos para entregarle tu corazón a la divina misericordia. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Señor Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y un mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Y en estos momentos, oh divina misericordia, comienzo esta coronilla para pedirte, por favor, que atiendas las intenciones que hay en mi corazón. Tú eres Dios, tú eres poderoso, pero sobre todo eres mi Padre. Por eso, oh divina misericordia, ayúdame, por favor. Y en estos momentos, quédate a mi lado. Te lo pido con todo mi corazón. Escucha mi oración. Cuida de mi familia, en especial de mis hijos e hijas, de mi esposo, de mi esposa, de mis padres, y de todas las personas maravillosas que tú has puesto a mi alrededor. Oh divina misericordia, gracias por escuchar esta coronilla. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, divina misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh, divina misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, divina misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de tu gracia inagotable, vuelve a nosotros tu misericordia y tu mirada bondadosa, y aumenta tu gran amor en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la gran confianza nos sometamos a tu divina voluntad, que es amor y misericordia, amén. Oh divina misericordia, aquí estoy dándote las gracias por estos momentos de oración. A partir de este instante, te consagro durante todo este día mi corazón, mis anhelos, mis ilusiones, con la gran confianza de que estando contigo, oh divina misericordia, alcanzaré el paraíso por toda la eternidad, y todo será maravilloso, y todo será más bonito. Gracias, divina misericordia, por escuchar mi oración. Amén. Yo soy el Padre Sergio, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, ojalá y nunca te canses de rezar esta bellísima coronilla. Amén, amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia, y en el mundo mundial. Yo soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio, gracias por habernos acompañado, bendiciones a todos, y que Dios me los cuide. Qué maravilloso darnos cuenta que ahí estaba Dios, en medio de la tormenta, abrazándonos a todos nosotros. Amén.